Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Bueno, quiero agradecerle por estar aquí conmigo todos los días de la semana Gracias por acompañarme, no importa si es feriado, si hay vacaciones, si es fin de semana Gracias de verdad de todo corazón por estar acá Gracias a todos aquellos que comentan Gracias a aquellos que comparten Sé de muchos que comparten estos mensajes vía WhatsApp, vía Estado, ¿verdad? Tanto en Facebook como en Instagram, como también por WhatsApp Gracias a aquellos que comparten vía Telegram también, muchas gracias Gracias a aquellos que comparten en sus perfiles de Facebook también El mensaje diario de la oración de la mañana Gracias porque ustedes nos ayudan a poder llegar a muchas más personas Y cuando llegamos a muchas más personas podemos bendecir a alguien que está necesitando esa palabra Así como a nosotros nos llegó en algún momento esa palabra porque alguien lo compartió También nosotros ahora podemos bendecir a alguien más compartiendo Así que muchas gracias por compartir Muchas gracias a aquellos que siempre están orando por nosotros De verdad que Dios les multiplique todo lo bueno que ustedes nos desean Todo lo bueno que ustedes oran para que Dios pueda bendecir nuestra vida Y también quiero agradecer a todas las personas que aportan a este ministerio Que nos ayudan en gran manera a poder seguir llevando esta palabra Y poder llevarnos solo la palabra a través de este canal, ¿verdad? Tenemos otro canal que se llama Un Oasis en el Desierto Tenemos muchas redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter Y también estamos llevando la palabra del Señor a través de diferentes sitios web Como son destellodesueloria.org Devocionaldiario.com EnriqueMonterrosa.com LetrerosCristiano.com MujeresCristianas.org PalabrasDeAnimo.com MensajesDeAnimo.com También PoetasCristianos.com Y muchas más páginas que son parte de la red de este ministerio Donde todos los días estamos compartiendo mensajes Ya sea de forma escrita, de forma también a través de imágenes A través de videos, de audios Estamos compartiendo mucho material para que la gente pueda alimentarse Y para que el mensaje de Dios puede llegar a muchísimas personas Así que gracias de todo corazón a todos aquellos que nos ayudan Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios le concedió lo que pidió ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que esa frase Dios le concedió lo que pidió? Fuera para nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos diferentes peticiones, anhelos en nuestro corazón Que deseamos que Dios pueda cumplir Y cuando nosotros oramos Y queremos que nuestra oración sea escuchada Queremos ver una respuesta Y que lindo sería que nosotros pudiésemos decir Dios concedió lo que pidió No vamos a negar que Dios nos ha concedido muchas de nuestras peticiones Pero todavía hay otras cosas que también nosotros anhelamos Que pueda ser una realidad Que Dios pueda cumplir Sabiendo de antemano De que cuando nosotros pedimos Creyendo podemos recibir Sabiendo de antemano Que tenemos a un Dios todopoderoso Para el cual no hay nada imposible Sabiendo de antemano Que la palabra del Señor dice Que al que cree Todo le es posible Hay un hombre en la Biblia Que se habla de él En una parte muy pequeña de la Biblia Pero que nos deja una gran enseñanza Un hombre llamado Javes Un hombre que tuvo posiblemente Un nacimiento y una vida Los primeros años un poco difícil Y quiero que vayas conmigo Y juntos podamos leer Lo que dice la Biblia acerca de la historia de Javes En primer libro de crónicas Capítulo 4 Vamos a leer versículo 9 y versículo 10 Repito Primer libro de crónicas Capítulo 4 Versículo 9 Y versículo 10 Voy a utilizar en esta ocasión La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Dice la palabra Había un hombre Llamado Javes Quien fue Oiga esto Más honorable Que cualquiera de sus hermanos Que es lo que hizo Javes Dice la Biblia Que fue Más honorable Que cualquiera de sus hermanos Su madre le puso por nombre Javes Porque su nacimiento Le causó Mucho dolor ¿Por qué se llamaba Javes? Porque el nacimiento de Javes A su madre Le causó mucho dolor Versículo 10 dice Él fue quien oró Al Dios de Israel Diciendo Ay Si tú me bendijeras Y extendieras Mi territorio Te ruego Que estés conmigo En todo lo que haga Y líbrame De toda dificultad Que me cause dolor Y dice la Biblia Y Dios Le concedió Lo que pidió ¿Cuál fue la petición de Javes? Si tú me bendijeras Y extendieras Mi territorio Te ruego Que estés conmigo En todo lo que haga ¿Quién no quiere Que Dios esté con él En todo lo que haga? ¿Verdad que todo lo queremos? Y líbrame De toda dificultad Que me cause dolor Y dice la Biblia Que Dios Le concedió Lo que pidió Creo que a este punto Todos quisiéramos Hacer la misma oración De Javes Y que la última frase También se aplique A nuestra vida Y Dios Le concedió Lo que pidió Pero a veces Se nos olvida ¿Por qué Dios Le concedió Lo que pidió? Cuando leímos La primera parte Decía que Javes Fue más Honorable Que cualquiera De sus hermanos Oiga Honorable Una persona Recta Estamos hablando Una persona Que hacía Las cosas Correctamente Una persona Honrada Honesta Eso está hablando De que Él era Honorable Quiere decir Que era una persona Que hacía Las cosas Bien A pesar Que el nacimiento De Javes Causó Mucho dolor A su madre Y que por eso Es un nombre Javes Significa Angustia O dolor Porque eso Significa Javes Angustia O dolor Así que no le voy a poner A un hijo Javes Angustia O dolor Significa Porque su madre Cuando él nació Su nacimiento Le causó Mucho dolor Se imagina Usted A un hijo Ponerle dolor O angustia Y que su hijo Crezca Sabiendo Que se llama Dolor Sabiendo Que se llama Angustia Recordar Aquel momento Difícil Que su madre Pasó Recordar El dolor Que causó Su nacimiento Probablemente Para Javes Fue difícil El poder Asimilar Del por qué Su nombre Obviamente Él no pidió Nacer Pero cuando Él nació Causó dolor A su madre Y su madre De alguna manera Decidió Ponerle dolor Angustia Y ese será Tu nombre Cada vez Que le decía Javes Estaba recordando La angustia Que vivió Cuando Javes Nació Pero Este hombre A pesar De su nombre Y a pesar De los recuerdos Que trae También El significado De su nombre Fue honorable No hay excusa Para no Ser Recto Delante De Dios Porque a veces Hay personas Que dicen Yo tuve Una infancia Difícil A mí Mis padres No me Quisieron A mí Mis padres Me abandonaron A mí Hicieron Esto Y entonces Yo por eso Me cuesta Entregarme A Dios Me cuesta Hacer las cosas Bien Porque yo Traigo traumas Desde Desde muy Pequeño Desde mi Nacimiento Y comienzan A poner Como excusas Eso como Para poder Sentir el amor De Dios O para poder Experimentar O querer Hacer las cosas Bien Delante de Dios Javes A pesar De su nombre Llamado Dolor O angustia A pesar De los recuerdos Que traía A su madre Este hombre Trato de ser Honorable Delante de Dios Trato de hacer Las cosas Correctamente Y esa es la clave ¿Quieres Que lo que pidas Dios te lo pueda Conceder? Sea honorable Sea honesto Correcto Honrado Nosotros Queremos La última parte Y Dios Concedió Lo que pidió Eso lo queremos Todos Pero antes De todo eso Hay algo Importante La forma En la que Jave vivía Delante de Dios Jave vivía De una forma Correcta Delante de Dios Y él Clamó a Dios Oró a Dios Y le dijo Ay Señor Si me bendijeras Me llamo dolor Me llamo angustia Pero Señor Si tú me bendijeras Y extendieras Mi territorio Te ruego Que estés Conmigo En todo Lo que Haga Y líbrame De toda Dificultad Que me cause Dolor La forma La forma De vivir De Javes Provocó De que Dios Tomara bien Su oración Y su petición Porque esta es una petición La petición De Javes Es Señor Bendíceme Extiende mi territorio Acompáñame En todo lo que haga Y líbrame Del dolor Esa fue la petición Cuatro En una sola oración Me llama la atención De que la palabra dice Y Dios Le concedió Lo que pidió ¿Por qué lo dice? Porque Dios Bendice Aquellos Que tratan De vivir Para Él Porque Dios Bendice Aquellos Que hagan Las cosas Correctamente Tal vez Nadie se fije En lo que tú haces Y no solo Porque no se fijen En lo que tú haces Lo vas a dejar de hacer Hay un ojo Que todo lo ve Que siempre está pendiente De lo que haces Vive Conforme a la voluntad De Dios Para el ojo De Dios Y no para el ojo Humano Que al final El ojo humano No te va a recompensar No te va a aplaudir Pero lo que Si Dios Puede hacer Es que cuando tú Vives de una forma Correcta De una forma Recta De una forma Honorable Dios Te recompensará Hay momentos En los que Tratamos de hacer Bien las cosas Y nadie se da cuenta Pero cuando Cometemos un error Muchos dedos Se levantan Para señalarnos Para querernos Humillar Para querernos Hacer sentir mal Para decirnos Que Para sacarnos En cara Los errores Que cometemos Pero cuando tú Haces las cosas Bien Nadie se fija Nadie te dice Que bien estás Haciendo eso Te felicito Porque estás Haciendo las cosas Correctamente Quizá nadie Te felicite Quizá nadie Se dé cuenta De lo correcto Que tú eres De lo justo Que tú eres De lo honorable Que tú eres Quizá nadie Se dé cuenta Quizá nadie Te felicite Quizá nadie Diga algo Bueno de ti Pero síguelo Haciendo Vive De una forma Honorable Delante de Dios Haz las cosas Correctas Ayuda Al que tengas Que ayudar Y puedas ayudar Que tu boca Alabe a Dios En cada palabra Que salga De tu boca Que las palabras Que salgan De tu boca Siempre sean Agradables Delante de Dios Que lo que tus ojos Vean sea Agradable Delante de Dios Que tus pensamientos Sean el producto De toda la comunión Que tú tengas Con Dios Sea honorable Y cuando tú Te acerques a Dios Y pongas tu petición Delante de Él Entonces aquella frase Se hará una realidad Y Dios Le concedió Lo que pidió La clave La clave de Javes Fue Ser honorable Hacer las cosas Correctamente Ser recto Delante de Dios Como consecuencia Su petición Fue escuchada Porque no oramos Hoy le decimos Señor Bendíceme Dios mío Extiende mi territorio Padre Respáldame En todo lo que haga Y líbrame Señor Del dolor Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos regalas Señor Gracias Dios mío Gracias porque A través de tu palabra Nosotros podemos Entender lo que tú Quieres para nuestra vida Dios mío Queremos pedirte perdón En primer lugar Por nuestras faltas Te pedimos perdón Señor Por nuestros intentos fallidos De quererte agradar Pero tú Señor Que conoces nuestro corazón Sabes el anhelo Que hay en él De querer hacer bien Las cosas Ayúdanos a ser honorables Como Javes Ayúdanos a ser rectos Señor Ayúdanos a ser buenos Ayúdanos a agradarte En lo que decimos En como actuamos En lo que vemos Escuchamos y pensamos Ayúdanos Señor A ser agradables A ti en todo Porque anhelamos Dios mío Que tú puedas Escuchar nuestra oración Anhelamos Señor Que tú puedas Bendecirnos Que puedas Extender nuestro territorio Que puedas Respaldarnos En todo lo que hagamos Y que puedas Alejarnos del dolor Que causa La dificultad de Señor Lo anhelamos Con todo el corazón Hoy queremos Delante de ti Señor Entregar Aquellos anhelos Y aquellas peticiones Que hoy tenemos Delante de ti Que los cuales tú Conoces Señor Examina nuestro corazón Y nuestra mente Dios mío Por favor Y observa Y observa Cuáles son Esos anhelos Que tenemos Esas peticiones Que anhelamos Que tú puedas Contestar Y te pedimos Dios mío Que hoy Una respuesta Tuya Pueda venir Oro Señor Para que respuestas Tuyas puedan Venir sobre Aquellos Que te han agradado Han buscado Señor Te han buscado Han vivido Para ti Por favor Dios mío Por favor Da respuestas Que el que esté Enfermo Tú lo puedas Sanar Que el que esté Débil Lo pueda Fortalecer Al que esté pasando Una situación Económica difícil Provéle Señor Aquella familia Que el enemigo Ha querido Desintegrar Únel a Dios mío Aquella persona Que se ha sentido Señor Con ataques De pánico Que seas tú Dando una paz En su corazón Aquellos que se han Sentido en depresión O ansiedad Seas tú Otorgando Señor Un gozo En sus vidas Padre Una paz sobrenatural También Te lo pido En el nombre De Jesús Que aquellos Que están a punto De tomar decisiones Importantes Dale sabiduría Aquel que siente Que ya no puede Más Tómalo de la mano Y no lo sueltes Aquellos Señor Que tienen peticiones Especiales Delante de ti Escúchala Padre Inclina tu oído Escucha esa oración Y da respuesta Padre Te lo pido En el nombre De Jesús Y te doy Gracias Por escucharnos Padre En esta hora Te damos gracias Por las bendiciones Derramadas Sobre nuestra vida De parte tuya Y todo lo que te he pedido En esta hora Señor Te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Y Dios le concedió Lo que pidió El anhelo De nuestro corazón Es que Dios Conceda Lo que pedimos Para ello Seamos honorables Seamos rectos Delante de Dios Y tratémoslo De agradar Cada día Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De La mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!